El sistema DIF Michoacán dispone este año de 546 millones de pesos que se distribuirán en los 113 organismos municipales de acuerdo a las condiciones de marginación que presentan esas zonas, informó Nelly Sastre, directora de este sistema. Obviamente los municipios que tengan más grado de vulnerabilidad y también dependiendo del número de población son muchos factores los que tenemos para distribuir el recurso. Con la finalidad de que estos recursos tengan un fin social, este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de presidentas de los sistemas DIF municipales. Por lo que el gran reto que tenemos es el mismo al que se enfrentan la mayoría de las familias del país. Hacer más con menos. Así debemos ser más eficaces con el recurso con el que contamos. El propósito es que los recursos lleguen a los grupos más necesitados. Estamos atendiendo desayunadores, espacios diferentes en comunidades. Estamos participando en la entrega de la despensa. Tenemos proyectos productivos, como son panaderías, costureros. Son mujeres motivadas y entregadas por el bien de sus municipios. Estamos ahí poco a poco encaminando a hacer las cosas lo mejor por el bien de nuestro municipio y dando lo mejor de nosotros. En Michoacán hay 37 municipios con un alto grado de marginación, entre los que destacan Tuzantra, Tiquicheo, Susupato, Sitzio, Caracuaro, Nocupétaro y Aquila, para los cuales se canalizará más apoyo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.